Son odiosas las comparaciones Pero tengo mis razones Vas a ver que fue un error Pongo en la balanza lo que tengo Y yo misma me contengo De cantártelas mi amor Me juraste maravillas No, no, no Que hasta mis males curarías Sí, señor Encomendado y confesado Hasta el rosario le he rezado A la virgencita del amor Pero yo me convencí Que me tal es la sola Que engañada por ti Lloraré Yo sé que es así Pero ten por seguro Que soy más fuerte sin ti Que soy más fuerte sin ti Decidí limpiar hasta el armario Regalar lo innecesario Empezando por tu amor Empeñaste el alma por quererte Y resulta que mi suerte Es que haya sido la mejor Que no se atreva a reclamarme Que no se atreva a reclamarme No, no, no Diz que ahora sí que sabe amarme No, no, no Tantas promesas a los santos Que como saben fueron tantos Pero ninguno me cumplió Por eso yo me convencí Que me tal es la sola Que engañada por ti Lloraré Me juraste maravillas No, no, no Y hasta mis males curarías No, no, no No, no, no Que no se atreva a reclamarme No, no, no Diz que ahora sí que sabe amarme Por eso yo me convencí Que me tal es la sola Que engañada por ti Lloraré Yo sé que es así Pero ten por seguro Que soy más fuerte sin ti 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 Que soy más fuerte sin ti